Así se llama este golazo, lo nuevecito exclusivo de golazo cerrado para caribeña, escúchalo No me olvido, que en ti no pases en el cielo, y brillando, y durando, y sin final Sobre el río, todo sufrido, donde vivos en el mundo Ocuro que en su máquina, comienzo cerrado, cuando está tan llorado, y la gestión de su cielo No me olvido, que en su máquina, comienzo cerrado, cuando está tan llorado, y la gestión de su cielo No me olvido, que en su máquina, comienzo cerrado, cuando está tan llorado, y la gestión de su cielo No me olvido, que en su máquina, comienzo cerrado, cuando está tan llorado, y la gestión de su cielo No me olvido, que en ti no pases en el cielo, y la gestión de su cielo No me olvido, que en su máquina, comienzo cerrado, cuando está tan llorado, y la gestión de su cielo No me olvido, que en su máquina, comienzo cerrado, cuando está tan llorado, y la gestión de su cielo No me olvido, que en su máquina, comienzo cerrado, cuando está tan llorado, y la gestión de su cielo Caso perdido, caso cerrado Lita canción Lo nuevo nuevo las puedes pedir cuando tú gustes Las puedes reclamar En cuanto